Fue Cosas del Amor, me acuerdo que fue una de las primeras producciones fuertes de acá, nacionales, ¿no? Fue una experiencia bonita porque había un buen elenco de actores, ¿no? También porque los presupuestos en esa época eran muy bonitos. Sobre todo eso. Hay buenos recuerdos, hay buenos recuerdos. Y en teatro básicamente hay muchos, pero los dos más fuertes que tengo ahorita en mente son los clásicos que hicimos con Rotabla. Es una experiencia muy interesante, nos fuimos de gira a Europa y todo eso. Y lo último que hice hasta hace un noviembre, que fue el Don Juan Tenorio en el Cementerio Prefítero Maestro. Que fue una experiencia fuerte, interesante, ¿no? Que sí, me sirvió mucho para probar una serie de técnicas pedagógicas que también estaba investigando. Y sí, fue interesante. Sí, sí, yo lo veía interesante justamente porque estaba haciéndose un cementerio, pues, ¿no? Y tenía ese bichito. Vamos a ir a la pausa, pero tenemos unos saluditos, ¿no? Hay mucha gente que está comunicándose al 288-1096. Por si acaso estamos regalando los pases de cortesía con una jarra de sangría o de cerveza. Lo que tú quieras, en realidad, para este domingo en la discoteca Hollywood. En paralelo, estamos regalando pases para toda la gente que quiere inscribirse al Brahma Flow, para que vayas a ver a tus reggaetoneros favoritos como Tego Calderón, Héctor El Fader, Tito El Bambino, Yomo y muchos artistas más, gracias a Punto de Encuentro. Y también estamos regalando los tónicos capilares para esa gente, pues, que sufre de problemas de calvicie, de caída de cabello. Los tónicos capilares show on. Así que, para toda esa gente linda, llamen al 288-1096 o punto de encuentro 5 arroba hotmail punto com. Se inscriben y luego, más adelante, en el transcurrir de las semanas, vamos a estar dando los nombres de los ganadores. Vamos a la pausa, regresamos para preguntarle a Fernando acerca de sus cursos, de sus talleres, y también con él con la línea telefónica 288-1096 punto de encuentro 5 arroba hotmail punto com. Veo que no muchos actores, o en este caso, por el internet, tú sabes que también hay muchas personas que nos escuchan. Estuve, más o menos, ayer, el día de hoy, estaba indagando acerca de ti, y, pues, una de las noticias, de lo que tú me hablabas hace un momento, de don Juan Tenorio, pues, salió mucho en los mejores diarios, en el comercio, en Perú 21, estuve hablando algo de eso. Coméntame algo más de eso, porque una cosa, de repente, tú me hablabas, es lo mental, creo que ahora viene, ¿no? Trabajar, imagínate, en un cementerio, porque ya ha sido de noche, yo he visto algunas fotos que son de noche, muy aparte. ¿Qué sentimiento emocional o mental tú tenías? Ya hablábamos de lo físico, ya hablábamos de lo sentimental, pero en este caso ya hablamos de lo mental, ¿no? De esa emoción que puedas tener tú de esta producción, don Juan Tenorio, en un cementerio, ¿no? Claro. En mi caso, sí, pues, las funciones eran de noche, era casi como una especie de castillo del terror, ¿no? Donde hubiera una función de teatro. Y lo primero que te invita, además, que como la obra es compleja, ¿no? Es una obra muy, muy, muy profunda, te invita a la reflexión. Porque llegan los primeros días de ensayos en las tardes, ¿no? Cuando está cayendo el sol y, pues, estás en medio de cementerio, ¿no? Y ves personalidades que han fallecido, pues, dos, tres décadas atrás. Porque es un cementerio antiguo. Hay también gente de teatro ahí enterrada, ¿no? Entonces estás actuando al lado de la cripta, pues, de Segura, ¿no? De Manuel Segura, Cienso Segura. Imagínate que te diga, me estás quitando mi puesto. Imagínate, ¿ah? Por ahí ha habido, creo, anécdotas de alguien que ha visto cosas. En mi caso no me pasa mucho eso, ¿no? Pero igual te invita a la reflexión. Esta cosa de, cuestionas un poco dentro de tu trabajo, tu trabajo actoral y decenas de todo, de que de esta no vamos a salir vivos. Todos nosotros, ¿no? Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Entonces, sea cual fue la ruta de esta no vamos a salir vivos. Y te pones a pensar, pues, ¿cómo será esto? ¿Cómo será cuando me llegue el día? Estas personas, ¿qué habrán sentido, pensado, etcétera, ¿no? Y cómo encadeno todo esto a este instante, ¿no? A esta escena, al público que viene apasionado por ver cosas, sentir cosas. Muchas preguntas juntas, en realidad, sí. Y para terminar esta pregunta, ¿qué es lo más, lo que cansa un actor? ¿Lo físico? Porque tú me explicaste en los cortes que también tenías algo físico. ¿O lo mental? O sea, ¿cuál es lo que te estresa más, digamos? Depende también de la personalidad. Como el ser humano está dividido un poco en esas tres partes, ¿no? Lo mental, lo emocional y lo físico. También hay actores que tienen más énfasis en alguna de esas partes, ¿no? Hay actores más mentales, más racionales. Hay actores más emocionales, ¿no? Que necesitan estar inspirados y motivados. Hay actores más físicos, que son más técnicos, tienen su máquina física bien aceitada y solucionan así las cosas. Y el estrés también ataca según eso, ¿no? Hay quien después le da por el lado del surmenaje, el estrés. Hay quienes le dan las tensiones y le dan su masajista, ¿no? Y en mi caso, como ya he aprendido por técnica a equilibrar estas tres naturalezas, este, me dan las tres formas. Pero de repente por ahí, de haber alguien que te dé unos masajitos ahí, ¿no? Me imagino para que te regalas. Maya hace rato está ahí con esa... No, ese es el ámbito, no, 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 no. Sí, sí, no, ya. No, 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 yo digo que, o sea, toda persona tiene una pareja, ¿no? No te preocupes, Fernando, acá somos Shakira. Ciegos, sordos y mudos. Shakira, ciego, sordos y mudos. Sí, pues, uno tiene que tener, pues, su amistad peligrosa, ¿no? Que lo atienda uno de vez en cuando, claro. Si no, ¿cómo? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de tus talleres, ¿no? De tus talleres. ¿Cómo así te surgió la idea? Bueno, ya sabemos que has participado en diferentes películas, actuaciones, teatro, pero, ¿cómo así surgió esto de aperturar cursos, digamos, para tanto a gente que a lo mejor ya está metida a lo mejor dentro de este ámbito de lo que es la carrera actoral, sino también de aficionados, gente que le guste simplemente y que a lo mejor en algún momento no lo va a llevar a práctica, pero que le guste, es un aficionado más. Claro. Una cosa interesante que habría que resaltar, y eso sobre todo para los padres, que a veces tienen muchos reparos en decir, ¿qué es mi hijo, mi hija, qué le gusta el arte escénico? ¡Ay, caramba, eso no! Bueno, el arte escénico-actual se puede comparar un poco, para hacer un paralelo, lo que era antes la alquimia, ¿no? Con las ciencias químicas actuales, ¿no? La alquimia era una cosa, pues, bastante desordenada, entre comillas, casi mágica, casi, este, en manos de gurús, ¿no? Y ahora, pues, la química ya es la química moderna, con una tabla de elementos, etcétera, ya es muy técnico, muy profesional. El teatro está un poco en ese tránsito parecido. El teatro de esta fecha, años atrás, es todavía el teatro un poco en la alquimia, pero estamos en el punto de tránsito en que nos estamos tecnificando cada vez más, ¿no? Y en eso está aportando mucho la ENSAT, la Escuela Nacional de Arte Dramático, para formar arte de educadores. Y el objetivo del proyecto es, este, establecer una pedagogía del teatro y de la actuación más tecnificada, ¿no? Entonces, este, se va a hacer más profesional el asunto. Donde, entre pocos, estaremos hablando, pues, de ingenieros del espectáculo, o ingenieros actorales, porque las ramas que hay que estudiar son muchas, investigación, currícula, psicología, muchas cosas, este, aledañas a la profesión del actor. Y en mi caso, como vengo enseñando desde el año 87, que empecé en San Marcos, ¿no? Este, recopilé toda una serie de datos pedagógicos también de las giras, y me animó ya a armar un boceto pedagógico, una currícula, para practicar estos cursos, ¿no? Que en este caso lo estoy dando de manera individual todavía, en el estudio de peruactors.com, aquí en Miraflores. Pero, ¿qué requisitos debe tener un alumno, un joven o un adulto, para ser actor, por ejemplo? Ahí también había muchas discusiones sobre eso. El, dice, el talento, cómo obtener el talento, ¿no? La primera base, germen del talento, a mi parecer, es la sensibilidad. Toda persona que tiene sensibilidad es factible tener talento. Ahora, esa sensibilidad tiene que ser expresada luego, ¿no? Entonces, después del talento viene la capacidad de expresión, que es lo que se entrena. Incluso una persona que es autista, que no tiene su capacidad de expresión muy limitada, tiene una alta sensibilidad, siente cosas, sufre quizá, pero su capacidad de expresión está limitada. Entonces, la sensibilidad unida a la capacidad de expresión es lo que determina el talento. Y el estado de alerta. Y eso es cultivable. Hay gente que empezó en teatro y que era bastante durita, y ahora son incluso personas que destacan el mundo actoral televisivo, ¿no? Y dime una pregunta, yendo de eso que tú dices, ¿no? Porque, ah, entonces, en donde estamos ahora, las oportunidades a veces no se dan, pues, ¿no? Hay muchas chicos, hay muchas personas que tienen demasiado talento potencial, pero no se dan las oportunidades, porque no se brindan, ¿no? Claro. Y, ¿qué me puedes decir de una de las universidades también, que es la CAI? No sé qué concepto tú puedes tener de eso, ¿no? Personas, tú sabes que hay personas que no tienen, pues, la posibilidad de poder estar en una universidad, de un estatus económico elevado, pero ¿tú qué opinas de lo que yo le puedo decir en mi ignorancia, la universidad que se llama la CAI? Sí, mira, los profesores japoneses, con los cuales me cruzaban las giras, nos decían, el actor, actor recién a los 40 años. Antes, eres simplemente un alumno, un aspirante, te preparas, ¿no? Pero actor recién cuando tengas 40 años, es decir, cuando ya tengas experiencia, la vivencia humana. Y en ese sentido, sí, hay muchos actores, artistas nacionales, que se han forjado a partir de la experiencia acá, ¿no? Muchos actores de la calle, incluso, ¿no? Como es también, Quique Suero, ahora ya está destacado en televisión, pero él empezó en la CAI, su experiencia, que incluso en un tiempo la denigraron un poquito, ¿no? Ah, los callejeros, y qué sé yo. Pero no, ahora ha demostrado que tiene sus capacidades para ser un ente televisivo y cotizable, ¿no? Como que te vas adecuando de una manera mucho más cultural, ¿no? Porque lógicamente que la calle no te lleva mucho, a veces, cosas cultulares, pero si ya que estás en este ámbito hablando de Quique Suero, pues imagínate, va teniendo una mejor cultura, ¿no? Un poquito aprendiendo también, ¿no? Ir aprendiendo. Siempre tener a todos estos jóvenes que estén interesados en la cohesión actoral, desarrollen su sensibilidad, mantengan esta sensación de sensibilidad e instinto, si quieren estar acercados a uno del espectáculo, y observen mucho su realidad, como acaban de decir, ¿no? Observen la calle, la vida, el cotidiano, las personas, el mundo, ¿no? Al final les va a servir, ¿no? Como, por ejemplo, quien te habla es profesor de locución radial y oratoria, y al final uno dice, ¿no? Tú estás aquí, pero a veces, a lo mejor tú nunca vas a poder, ¿quién sabe, no? A veces ellos no entran justamente para ser locutores, o para ser oradores, grandes oradores, pero entran porque les va a facilitar en su vida diaria también eso que están aprendiendo, pues, ¿no? Definitivamente. Y me parece que la actuación es muy similar también, ¿no? Porque les va a servir, así no lleguen a ser actores, o simplemente sean unos aficionados, les va a servir en su vida diaria, cómo sobrellevar su vida diaria, ¿no? Definitivamente. En los cursos que pongo, incluso está abierto para personas profesionales, abogados, ¿no? Gente de otras profesiones, porque el tener mayores herramientas mentales, emocionales y físicas, psicofísicas, sí, pues, te ayuda a manejar no solamente el escenario que conocemos del teatro, sino el escenario de tu ámbito laboral, familiar, etcétera, ¿no? Sí, es muy importante. Pero también lo que se ve acá, ¿no? En el Perú es que les falta más apoyo a los actores, ¿no? Más apoyo para que puedan ellos surgir, ¿no? Sobre todo los niños, o como estaba diciendo Euron, ¿no? La gente que esté de escasos recursos, ¿no? Por ejemplo, uno ve, ¿no? Lo que es México, ¿no? En México hay bastante apoyo a los artistas, más organizados, se ven actores que desde muy pequeños incluso, ¿no? Están ya haciendo novelas, están en teatros, todas esas cosas, ¿no? Entonces, se ve una gran diferencia. Bueno, eso parece también de una política estatal que todavía está, en nuestro caso, más enfocada a otros temas, ¿no? En ese caso nos queda más que entre nosotros, la gente que ama las artes, la cultura, ¿no? La difusión de la cultura, es entrelazarnos, hacer nosotros nuestro propio circuito, ayudarnos hasta que en el futuro, quién sabe, de aquí a unas cinco décadas surjan apoyo más real. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener nuestra propia fuerza, ¿no? Sí, pues, definitivamente. Vamos a irnos a la pausa, vamos a regresar para que nos des tus teléfonos, correo electrónico, mail, etcétera, todo lo que... Perfecto. Teléfonos de enamoradas, todo lo que quieras. Y el confesionario también, que no sé. Con musiquita y todo. A ver. Tu escritor preferido, Fernando. A ver, creo que es Cortázar. Cortázar. A ver, una canción que te trae recuerdos. Es una de inglés, es de Queen, es este... Rapsodia Bohemia. Ah, Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia. ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleja, Fernando? A ver, varias, ¿no? ¿Alguna en especial o...? A ver, a ver, a ver, a ver... No he hecho... Creo que mis pies son un poco extraños. ¿Qué? ¿Son chuecos? No sé, los pies... Yo siempre los he visto como manitos atrofiados. No sé, son... Los pies son... ¿Como de pato? Este... No sé, son extraños. Y me han dicho también, oye, estos pies son medio raros. De la adolescencia, ¿qué es lo que más recuerdas, Fernando? Uy, las aventuras. Las aventuras. Eran las épocas bravas, ¿no? Entonces, los lagartos, ¿no? La detención, bomba... Uy, las aventuras. ¿Qué te desagrada de las mujeres? Cuando tienen poca cultura. Sí, es complicado entrar en cualquier tipo de comunicación cuando tienen poca cultura. Y cuando son muy preguntonas, ¿no? No, no, pueden preguntar, todo lo que quieran. Cuando quieren hacerte masajes, te lo dicen indirectamente. Ah, cuando conces propuestas de terapia, bueno. Normal, hace el servicio completo. ¿En qué animal te reencarnarías si pudieras hacerlo? León. 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 Come y duerme, ¿no? Buena vida, que tiene los leones también. ¿Qué es lo primero que ves físicamente en una mujer? A ver, depende de por dónde venga, ¿no? ¿De qué dirección venga? Si viene de frente. Definitivamente la mirada. Pero si está en la posición uno, evidentemente, pues, este... Fernando, te hemos dicho la verdad, por favor. Sí, sí, sí. No, pero uno automáticamente, por instinto, mira el cuerpo, pues, ¿no? Pero depende del estado también de que uno tenga. Y a veces los ojos tienen mucho que decir, ¿eh? Tienen mucho que decir. A ver, ¿algún trago especial que te guste? Piscozaba. Piscozaba, ¿no? Piscozaba. ¿Cuál fue el primer disco que compraste? Que me compraron. O que te compraron. Que me compraron. Que eran estos discos de Topoy. De Topoy. Pero que yo conseguía, por... En estos tiempos no eran los discos de los casetes, eran los discos de Pink Floyd. Pink Floyd. Toda una generación, pues, el discuó el cerebro con Pink Floyd, ¿no? Claro. ¡Eta, guau! ¿Y qué disco te hace sentir culpable de tenerlo? O sea que lo compraste, fuiste a tu casa, lo escuchaste y no te gustó para nada. Algunos discos que yo necesito por cuestiones de trabajo coreográfico, ¿no? Que son estos discos de los 30 bombazos bailables y estas cosas que venden por ahí, ¿no? Pero que tienes que comprarlo porque tienes que utilizarlo para el trabajo, ¿no? Para el trabajo. Sí. Como para fondo. Claro, como para fondo. Si robar no fuera un delito, ¿qué usurparías? Uy, no sé, buscaría el banco que tiene más capital, ¿no? Y ahí me metería, ya es un retiro en horas de la noche. Mira, lo que dijo Maggi, que te pregunte, ¿el lugar más extraño donde hayas hecho el amor? A ver, a ver, playa, creo, ¿ah? ¿En la playa? No, 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 en el mar, flotando ahí, casi, sí, sí. ¿Como una sirena de repente o...? No, 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 sí, un ser humano de carne y hueso, ¿no? Sí, porque en la playa es peligroso, ¿ah? La arena, olvida. Claro, no, no, así, ya, como unos cien metros más adentro. Ah, ya. ¿Con qué sueñas frecuentemente, Fernando Pérez? Uy, muchas cosas, muchos proyectos, este... Sobre todo son sueños culturales que tienen que ver con solución a una serie de problemas sociales, culturales, ¿no? Proyectos, cuando tienes, ¿no? A ver, vamos con un ping-pong. Lo primero que venga a la mente. Ay, ay, ay. A ver, vamos. Mundo. Yo. Cama. Ah, relajo. Música. Pink Floyd. Amor. Todas. Fútbol. Paso. Sexo. De vez en cuando ahora. Alcohol. Pecos sabor. Pechos. Rico. Labios. Beso. Toledo. Por fin se fue. Fujimori. Ojalá que venga. Ojalá que venga. Política. Ah, cansancio. Dedo. Señalar. Democracia. Mentira. Lengua. Peligrosa. Pelo. En todo sentido. Ojalá que se quede ahí el pelo. Año dos mil siete. Incertidumbre. A ver, tiempo. Infinito. Alan García. Otro. Redondo. Completo. Negro. Misterio. Curvas. Rico también. A ver, dos más. Raya. Que no se borre. Qué buena. Oye, un gustazo. Fernando. Hola, ¿qué tal? Los saluda Fernando Petón de Peruactors.com. No se olviden de escuchar el mejor programa Punto de Encuentro Magazine con mi amigo Edgar Santillán, donde siempre habrá un lugar para ti. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, entonces, Fernando. Gracias también a ustedes. Gracias, gracias. Y cualquier cosa, cuando quieras por ahí comunicarnos, o sea, que tus cursos, talleres, qué sé yo, o algo que quieras, está el programa disponible para cualquier otro. Para crear proyectos aquí con Serio Villa. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con una canción del año 82. Mira tu época, Fernando. Muy bien. Viene John Cugar. Duele tan bien que estuvo en la posición 3 en el Billboard por esa época. El año 82. Viene San Diego. Verano.